hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocina con cony hoy voy a preparar una sangría de vino blanco o también le llaman clericó que es una bebida llena de frutas que es muy delicioso para tomar en esta temporada y lo vamos a preparar para terminar este año 2020 que nos ha traído muchos aprendizajes que no ha sido muy bueno para algunas familias pero este año lo vamos a terminar agradeciendo a dios y para comenzar el 2021 con muchas bendiciones con mucha gratitud con muchas enseñanzas y que siempre perdure en sus casas en sus hogares amor y mucha sabiduría para poder seguir adelante los ingredientes que vamos a necesitar son agua mineral una botella de vino blanco limón amarillo en tajaditas pera picada esta pera esta es de lata porque no encontré durazno entonces le voy a poner pera azúcar uvas partidas manzana roja picada frutillas y naranja picada azúcar tres cuartos de taza de azúcar y media taza de agua que con esto vamos a hacer una miel vamos a poner el azúcar y el azúcar para hacer un jarabe aquí ya está el azúcar y el agua aquí ya está el jarabe que hicimos con el azúcar y el agua en una jarita vamos a ir poniendo todos los ingredientes aquí tengo la naranja ya picada las frutillas la manzana la manzana roja picada aquí tengo el limón de cáscara amarilla la pera picada la pera picada si no tienen pera duraznos uvas uvas verdes vamos a poner la botella de vino blanco que sea dulzón puede ser con espumante o un espumante eso ya les dejo a su gusto una botella de agua espumante vamos a mezclar todo esto yo le pongo eso no es obsesionante un poquito de esencia de almendras eso ya a su gusto el agua que tiene que estar fría el agua que hicimos con el azúcar, el almíbar le ponemos todo esto acá en la copita disculpen en la jarra y vamos a ponerle hielo mucho hielo eso se sirve frío bien frío es fácil de hacerlo es muy rico para acompañar en estas fiestas para terminar este año comenzar un nuevo año con mucha salud especialmente agradecer a Dios por todo el momento que los ha dado sean buenos sean malos ser agradecidos que este año ha sido de mucha enseñanza de aprendizaje y que a todos les deseo un feliz año 2021 que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo año y nos vemos en el próximo año para terminar